Miguel Landra, bienvenida, desde San Rafael, Mendoza. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, compañeros y compañeras? Acá con un domingo muy agitado, con mucho laburo, atrasado porque estuve dos días en San Luis. Entonces, bueno, respirando un poco el aire que hacía mucho que deseaban aspirar y haciendo una serie de trámites, vine muy contento, pero se me atrasó todo. Por eso recién me puedo conectar y por ahí dentro de un ratito voy a cortar de nuevo y voy a escucharlo nomás porque tengo que editar muchas cosas. Pero me alegro mucho de compartir con ustedes esta mañana. ¿Tenés alguna teoría de por qué Alberto Rodríguez Sáu hizo un acuerdo con Schiaretti y salieron, digamos, del frente, hicieron un frente nuevo en la Cámara de Senadores? Mirá, no tengo idea, por un lado, y por otro lado está todo muy herméticamente cerrado ese tema ya. Nadie quiso hablar de eso. Todo el mundo se dirigía y señalaba que el jefe hace lo que debe y lo que él cree. A muchos no les gustó la idea, están muy confundidos. Yo estoy también muy confundido porque además no participó ni de la inauguración del tercer cuerpo de la Universidad Nacional de San Luis que se realizó el día viernes donde participaron de esos dos compañeros del orden nacional, el ministro Catopodis y el ministro Persic y no hubo nadie de ninguno de los dos, a ver, de ninguno de los dos Rodríguez Sáu, no hubo nadie, absolutamente nadie. Bueno, más allá de Adolfo, claramente, por lo menos, me consta que Alberto Rodríguez ha querido hablar con Cristina, ya la otra vez se había presentado, llegó a Parrilli. Cristina, hay cosas que no se sabe por qué, no dialoga, porque me da la sensación que en la conducción hay que tomarse un café con tipos que representan una provincia, una línea, sobre todo porque no han hecho, hasta entonces no había hecho ningún gesto de disidencia con Cristina. Sin embargo, más allá del contacto con Parrilli, que también fue cuando se inauguró el estadio en la pedrera, no se pudo hablar con Cristina. Esas son las cosas que a mí me desorientan un poco de la conducción de Cristina. ¿Por qué no toma más cafés con más gente que lo que hacía Perón? Y Néstor también, y Néstor también, por favor. ¿Qué es? Estuvimos muchos años trabajando con ellos y estuvimos en la provincia, yo estuve 40 años en la provincia, o sea que tuve todos sus períodos. En algunos he sido miembro hasta de su dominete y en otros hemos estado completamente en la vereda de frente, ¿no? dentro del peronismo. Y bueno, conocemos algunas cosas que es muy común de los Rodríguez Sá. Por un lado son muy individualistas en lo suyo, son muy caudillos en su provincia y nunca han tenido buenas relaciones con los gobiernos nacionales, o por lo menos muy buenas relaciones con los gobiernos nacionales. Siempre han estado un poco alejados o alertas, ¿no? Y agregado a eso el tema de que en más de una oportunidad han cambiado rotundamente de actitud política según las ocasiones y según los tiempos. Como por ejemplo cuando el Alberto renuncia a su banca en Senadores años atrás, al poco tiempo funda un partido, el PUL, y lo funda y lo dice a voz abierta de que lo hace porque el peronismo no sirve más para nada, es como la Biblia un mero papel pintado, y bueno, y ahí se separa del justicialismo. Después vuelve al justicialismo, lo demuestra también con obras y con hechos, pero esas actitudes, también las tuvo Adolfo, esas actitudes son bien de los Rodríguez Sá, son muy individualistas y hacen lo que ellos creen que tienen que hacer en un momento y basta, ¿no? Es probable que no se han podido reunir con Cristina, nada, creo que son cosas del alto poder porque, así como vos acabás de contar eso que yo no lo sabía, yo sabía también de que gente de Cristina ha dicho que él no se quiere juntar con ella ni quiere hablar con ella, así que esas cosas son muy de la mesa, muy muy chica del poder, nacional, ¿no? Este, pero no es extraño, yo te digo, vuelvo a decir, no es extraño en la actitud de los hermanos Rodríguez Sá. Muchas gracias, Miguel. La mañana del domingo con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, mi justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad? Gracias. 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 Yo, un amigo.